En 1911, antes de la Navidad, el general Emiliano lanzó el traslibertador. Pues la vía de Ayala, el ejército del sur, puso en letras y en papeles, lo que en pólvora escribió. Que Francisco Madero, se guardó la libertad, que con dañones y sangre, el pueblo se conquistó. No derramamos la sangre, para entregarle el poder, y para que nos gobierne su vecina voluntad. Por eso el jefe Zapata, pronto lo desconroció, porque la piel de la oveja, el lobo se la gritó. No queremos con pobreza, con la gente del patrón, nos vale más andar solos, que con tanto recabrón. La palabra de Emiliano, dice que ahora sí no sé, toda la tierra y el agua, que usurpó tanto la luz. Que vivan todos los pueblos, con esta revolución, y que fueran las haciendas, los caciques y el patrón.